Bueno, estamos presentes en Santa Fe, en la zona de San Carlos, a través de la organización de la Morclas con Diego Lurashi, ofreciendo los productos que tiene actualmente la compañía, referidos a la cobertura de granizo para los diferentes cultivos. Bien, es decir, que todo hombre de campo que esté interesado en adquirir este seguro para el agro pueda acercarse a la organización de la Morclas, pero queríamos consultarte cuáles son las especificidades de estos seguros, qué alcances tienen, porque realmente es muy importante teniendo en cuenta las temporadas de cosecha y de siembra, ¿no? Claro, bueno, nosotros en este momento estamos empezando la campaña 21-22 con la siembra de los cultivos de invierno, precisamente trigo, lo que es el fuerte en la zona, también hay buena cebada y legumbres, que son los cultivos que mayormente se aseguran, que se siembran en la época invernal y se aseguran en junio, julio, agosto, septiembre, tenemos la cobertura de granizo, que cubre el cultivo que se daña por la caída de granizo, con los adicionales de incendio, de heladas, de viento, bueno, contratando la póliza de los cultivos de fina, que tienen cobertura hasta fin de año, y luego contratando la cobertura de la póliza del cultivo de segunda, que es el cultivo de gruesa, maíz y soja, que se siembra un poquito más adelante, en septiembre, octubre, tiene el beneficio comercial, que es una de las ventajas que tenemos nosotros como compañía y que ofrecemos, bueno, en este caso a través de Diego Lurashi, puede pagar la póliza de trigo, que debería pagarse, abonarse a fines de año, en mayo del año que viene, sin costo financiero adicional, sin intereses y sin recargos, así que eso es un beneficio comercial que tiene el productor agropecuario que contrate la póliza en Allianz a través de Diego. Bien, Martín, esta póliza que adquieren los productores, ¿cómo se abona? ¿Cómo especificabas recién? ¿Es por póliza que contratan? ¿Es mensual? No, la póliza se cubre un periodo de tiempo, como te decía recién, las pólizas de los cultivos de invierno se pueden contratar ahora mismo hasta finales de diciembre, y la de los cultivos de verano, que es soja y maíz, cubren desde las contrataciones de septiembre, octubre en adelante, y cubren hasta mayo del 2022, haciendo la campaña 21-22. Se pueden abonar con transferencias bancarias, con cheques o en canjes de cereal, entregando mercadería, se pueden abonar las pólizas, que es un uso muy frecuente, cada vez más se usa más para el pago de la póliza de granizo, bueno, pues se habla de la misma mercadería, ¿no?, del productor agropecuario del grano, con la mercadería del mismo productor agropecuario, sin necesidad de desembolsar dinero en efectivo, o cheques o hacer un cheque, entrega el cereal y cancela la póliza. Claro. Pensaba que importante, ¿no?, para todo aquel productor agropecuario, contar con un seguro en su campo, teniendo en cuenta que hay muchas inclemencias climáticas a las que nos podemos prevenir, y que es mucho el dinero también en juego en cada una de las siembras. Claro, sí es así, bueno, el seguro es considerado, tiene que considerarse, entiendo, yo como un insumo más, dentro de todos los insumos de un productor agropecuario. Esto le sirve para resguardar el capital, el capital del tiempo que invirtió en la preparación de la siembra, después en el mismo cultivo, durante el desarrollo del cultivo hasta el final del ciclo, se invierte mucho capital en semillas, en fertilizantes, en herbicidas, en el mismo tiempo de la abranza, entonces todo ese capital invertido tiene que estar asegurado para dar una mayor tranquilidad y previsión de flujos de fondos al productor agropecuario, que en caso de un evento imprevisto, como puede ser una caída de granizo, heladas, vientos fuertes, que no solamente el viento fuerte es una cobertura que se da en los cultivos de invierno, en trigo o en cebada, sino también en maíz, por ejemplo, en girasol, tiene la protección necesaria y adecuada para el cultivo, para poder contar con el dinero en caso del cultivo sufrir un imprevisto, un siniestro, entonces tiene la cobertura del seguro, y con eso se queda tranquilo hasta el final de la cosecha. ¿Varía el monto de la póliza de acuerdo al tipo de grano que se trate? Varía el monto de la póliza de acuerdo al tipo de grano que se trate, generalmente el trigo, para poner un ejemplo, es un poquito la alícuota de la póliza, es un poquito más elevada que para el maíz o la soja, bueno, sí varía, hay una variación dependiendo del cultivo, y también de los adicionales que el productor agropecuario quiera contratar, porque en el caso para los cultivos de verano, como el maíz o la soja, hay adicionales de resiembra elevados. La cobertura básica es un 20% en etapa de resiembra, pero para el maíz y la soja, la compañía tiene disponible producto de una resiembra del 40% o de hasta el 60%, entonces ahí, cuando hay mayor cobertura, es un poquito más, claro, nuestra prima y un poquito más alta la tasa que se pagaría. Bueno, lo importante de destacar, ¿no?, es que todo aquel productor que aún no cuente con esta cobertura, que se puede acercar a dialogar con Diego Ulurashi en organización del Amor Class, porque no solamente van a recibir todo este asesoramiento que estamos brindando aquí en la radio, sino también esta posibilidad de poder adaptar el seguro a su bolsillo y a sus necesidades de cada campo. Claro, bueno, ahí nosotros, Diego conoce muy bien nuestros productos, el productor agropecuario puede hablar con Diego, acercarse a su oficina, que él los va a asesorar de cómo tomar cobertura sobre el cultivo, de qué adicionales son contenientes, de acuerdo a cómo se pronostica la campaña agrícola, porque ahí hay pronósticos previos que nosotros tenemos disponibles y que le brindamos al productor de seguro, en este caso a Diego, para que él pueda asesorar a sus clientes, a los productores de la zona, para ver qué cobertura se adapta mejor al campo, a la zona donde estoy ubicado el campo, y el cultivo que va a sembrar o tiene sembrado, para que pueda hacer su póliza bastante a medida, personaliza. Claro. Exactamente. Martín, la última y no le robamos más de su tiempo, en cuanto a la experiencia que tiene dentro de Allianz, en estos últimos tiempos ha notado que hay un incremento del hombre de campo en asesorarse, en sumar seguros a sus hectáreas, a sus campos, bueno, tiempo atrás no era tan común, pero hoy en día, ¿nota que se están preocupando más por esta situación? Sí, se preocupan más, hay cada vez más gente de campo, productores que toman la cobertura de seguro, hay varios factores, uno de los factores es, bueno, obviamente las inclemencias del tiempo, otro de los factores es el monto del capital invertido, como te comentaba hace un ratito, que es mucho dinero el que se invierte, y el que está en juego, por decirlo de alguna manera, y los cultivos no tienen ningún tipo de protección, es un cultivo, es una planta, que está al intemperie, al aire libre, y bueno, contra eso no se puede hacer nada, si hay una tormenta no se puede hacer nada, no es como un auto que vos lo ingresás o lo pones en un garaje o en una cochera. Entonces, te cae granizo y está en cultivo el intemperie, y bueno, contra eso no hay mucho que hacer más que tener la cobertura, en este caso, de una policía de seguros, ¿no? Y otro de los factores también es el cambio generacional que se vive, que bueno, al entrar nuevas generaciones al negocio o a la empresa agropecuaria, también es como un poco más de conciencia en tomar una policía.